Pues chicos, estamos de nuevo con Nilu para explicaros un poquito acerca de los premios que le podemos dar y en forma de snacks. Realmente lo que hemos hecho es, sabéis que en capítulos anteriores hemos hablado un poco de la alimentación de las chinchillas y en ellas hemos dicho que también toman pequeños frutos y frutas y diferentes vegetales que encuentran en el bosque y lo que hemos hecho es como forman una pequeña parte, una pequeña proporción de lo que es la dieta y ellas todas las novedades siempre le gustan un montón. Las hemos incluido, las hemos deshidratado y os las hemos ofrecido en diferentes tipos de snacks que os voy a pasar a detallar sin extenderme tampoco mucho, son básicamente premios que pueden formar parte o jugar dentro de la dieta de todo lo que puede consumir la chinchilla. Aquí tenéis el ejemplo en fresco de estas verduras y frutas que hemos deshidratado y aquí tenéis la presentación pues en seco en forma de snacks porque se conservan durante mucho más tiempo y además pues bueno le aportan, le suplementan lo que ellas consumen en su dieta natural. En primer lugar la ensalada natural que está compuesta de un heno bastante fibroso para el desgaste dental y muy verde a la par, muy apetitoso, que tiene zanahoria también, tiene rábano y tiene col. En segundo lugar aquí veis los delicios que están formados por remolacha, por zanahoria y por zucchini que bueno es un ingrediente un tanto peculiar que hemos visto que les gusta mucho. En tercer lugar muy novedoso estos treats o cubitos que les encanta pueden incluso llegar a jugar con ellos trasladándolos de un lado a otro, se conserva muy bien porque vienen muy secos, que están compuestos de heno, de zucchini y de remolacha. Y por último con dos ingredientes el fruit muesli que hemos llamado que realmente está compuesto de piña y de remolacha. La piña les ayuda un poco a combatir el problema que tienen de bolas de pelo. Tiene un componente natural que es la bromelina que se ha demostrado que incluso llega a poder, tiene capacidad proteolítica, capacidad de disolver las bolas de pelo que a veces se les forma cuando ellos se acicalan y se lavan en sus baños diarios. ¡Gracias!